El presidente municipal de Sayula, Daniel Carrión Calvario, dice que asumirán los procesos administrativos y legales como resultado de la demolición del Centro Cultural del Páramo el pasado 3 de octubre. La postura del gobierno municipal en este momento es asumir lo que nos toca asumir, estar al pendiente de los procedimientos administrativos, que ya hay procedimientos legales, y bueno, únicamente lo que tenemos que hacer es presentar nuestra argumentación legal y darle para adelante el tema que tiene que salir bien y va a salir adelante. En su primera entrevista a los medios, luego de la demolición del Centro Cultural, Carrión Calvario dice que el edificio, en el que anteriormente fue el Jardín de Niños Celso Vizcaíno, no es un bien protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, ya que no supera los 100 años de antigüedad. Sin embargo, dice que existen dos suspensiones, una por parte del INAH y una más de Cultura Jalisco. Bueno, mira, lo que pasa es que hay una confusión con ese tema, porque en este momento existen dos suspensiones, una es del INAH y otra es de Cultura Jalisco. El bien no es un bien protegido por el INAH, no supera los 100 años. Es un tema de un edificio que era patrimonio del Estado de Jalisco, pero bueno, precisamente en esa argumentación legal que se va a hacer, viene toda una presentación muy completa, que presentaremos unos elementos convincentes, yo estoy seguro, y que la ciudadanía habrá de conocer. Dijo además que independientemente del resultado, acatarán la ley, les favorezca o no, y señaló que este acontecimiento representó un triunfo histórico que está manchado con tintes políticos. La ley se tiene que aceptar, y la ley se acata, entonces en algún momento si se tiene que hacer, se asumirá, se asumirá de manera responsable. Para Sayula, y lo sigo sosteniendo, este acontecimiento representó un triunfo histórico, manchado de tintes políticos, eso hay que decirlo, pero que creo que a la historia siempre hay que hacerle justicia, y eso con firmeza lo sostiene. El presidente aseguró que en próximos días dará a conocer los suficientes argumentos legales para justificar el porqué de la demolición del Centro Cultural El Páramo.